Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy en unos vecinos de La Lanera, mejor dicho, de la conexión entre la ruta 14 y el barrio de La Lanera, nos consultaron, nos dijeron que fuéramos a ver la calle que conecta justamente, que es de Balastro, y los vecinos están ya por demasajeado de todo el polvo que los camiones, los vehículos, o sea que, como está cerrado por la reparación de intrusiones, toda la gente sale por la ruta 14, y quieren que de alguna manera, si pudiera el Ejecutivo, bitumenizar un riego asfáltico para paliar esta situación, porque los muebles, la casa, todo se llena de polvo. Quisiera que estas palabras aparezcan en la Comisión de Obras, y al Ejecutivo Departamental. También, vecinos de Carlos María Pena, nos están preocupados también por el tema de, que está quedando muy bien, Carlos María Pena con el bitumen, la vereda y el cordón cuneta, pero desearían que las calles laterales, por lo menos, ya que ya tienen cordón cuneta y tienen sañamiento, si pudiera la Intendencia también hacer una extensión de la licitación a esta empresa, para que le pusieran, por lo menos, un par de cuadras hacia adentro, por el tema también del polvo, que es asqueante, dice, es impresionante como segunda polvo, pudieran la Intendencia resolver ese tema tan importante por el vecino. También quisiera que pasara a la Comisión de Obras. Muchas gracias, señor presidente.